Es un trabajo muy fuerte que vienen haciendo los intendentes de esos departamentos y también en conjunto con el Ministerio de Producción de la provincia y desde Nación estamos muy decididos en acompañar este esfuerzo que vienen haciendo con una mirada puesta en la gestión compartida, en la construcción de democracias de cercanía, con la mirada puesta básicamente en generar oportunidades para las sanjuaninas y los sanjuaninos. ¿Esto cómo surge? ¿Ellos presentaron proyectos? ¿Tomaron contacto directo con Nación? ¿Cómo se articula todo esto y si otros departamentos se pueden sumar? Mirá, nuestra unidad trabaja con proyectos estratégicos con una cantidad de componentes claves que tiene que ver con justamente la gestión compartida, el enfoque de la mirada, de la construcción entre gobiernos municipales, provinciales y nacionales, organismos públicos y organizaciones sociales o grupos asociativos de productoras y productores. Entonces, no es que recogemos la demanda de cualquier proyecto en general, sino que estamos justamente detrás de aquellos grupos de trabajo que vienen desarrollando estrategias autogestivas del empleo, estrategias de generación de riquezas en el territorio y con el acompañamiento fuerte de los organismos públicos. ¿Y esto cómo se hace este dinero? ¿Luego se devuelve? ¿Cómo es el mecanismo con los municipios? Es la ejecución de obras frecuentes del Ministerio de Obras Públicas a través de convenios de asistencia financiera a los municipios. Gracias. ¿Esto cuánto tiempo se va a desarrollar para que ustedes puedan acceder a... la gente pueda acceder al dinero? No es dinero para la gente directamente, es la ejecución de obras. Los procesos son lentos en el Estado Nacional, normalmente pasa por un proceso de evaluación de proyectos, de licitación pública y hasta que se ejecuten las obras. Esto va a demorar unos meses. ¿Esto se va a ampliar en San Juan o va a quedar acá en estos departamentos? Tenemos una cartera importante de proyectos. Gracias. Gracias.